Talentomusical.net Bueno mi gente de talentomusical.net y de YouTube Hoy vamos a estar resumiendole lo mas importante y lo mas reciente que ha pasado en el reggaeton y el hip hop Es el disco de Handy, romance de una u otra Hace como dos dias salio en la web un supuesto disco Al cual a mi que a nadie le gusto porque todo el mundo empezó a hacer comments Que es una mierda y todo eso Y hace un dia con un texto de Joel Dice que el tema es falso, que hay muchas canciones sin terminar Que ese no es CD oficial Que el CD oficial sale en julio Bueno Handy ha dicho como 20 fechos Asi que vamos a ver lo que pasa con eso Don Omar y Wissy Yandel Acuesta medio millon A ver cual disco vende mas Si Aydon o la revolucion Yo personalmente Pienso que Aydon Va a vender mas Ya que es un disco mas Ya que es un disco mas Un disco muy muy bueno Muy revolucional Aún no se sabe la fecha Asi que ya mismo Esta en Don Omar y un disco Pueden ver el video Eh que mas De todo Por eso es que digo Que el CD de Don Omar Va a estar mejor que la revolucion Se lo digo Y no es que sea fanático Ni nada es que es la verdad Bueno que mas tenemos El nuevo tema de Hacking Y Kimway con Juan Cuyuela Nena Muy buen tema Les recomiendo que lo escuchen Ok Bueno mi gente pues ya saben Esto es todo por esta semana Por estas dos semanas Porque esto es cada dos semanas Ya saben en dos semanas Viene el segundo review De talentomusical.net Ya saben Visiten el mejor blog urbano www.talentomusical.net Que existen en el mejor blog urbano Ok Y 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